amante de la tranquilidad como abrir una caja fuerte esto nos lo preguntamos mucho es una búsqueda muy recurrente y vamos a mostrar cómo abrir esta es una caja fuerte camuflada pero no como abrirla como taladrarla si se te ha perdido la clave no es teniendo la clave una tapa con combinación mecánica de disco teniendo la clave como abrirla y usted me dirá bueno qué tontería vas a enseñar no sí y le va a explicar por qué primero para poder abrirla y poder cambiar la combinación vamos a necesitar ciertos artículos una cinta sin esta cinta es muy complicado que puedas cambiar la combinación una libreta necesitas una libreta para poder apuntar los pasos que das porque si no la memoria te puede y te va a fallar te lo digo porque a mí me pasa diciéndole a las personas cómo abrirla o cómo cambiar la combinación se me olvida un boli para apuntar y unas tijeras ya van a ver por qué son tan necesarias estas tijeras para poder cambiar la combinación o para poder abrir la caja fuerte bueno lo que les iba a decir es las aperturas más comunes de cajas fuertes es el olvidarse la combinación y a veces en digital o ya bien sea de discos de combinación de discos y hay una gran cantidad de apertura de cajas fuertes que se hacen al otro día de nosotros instalar la caja fuerte le explicamos al cliente hoy esto funciona de esta manera así se cambia la clave al cliente se le olvida en pocos segundos lo que nosotros le hemos enseñado intenta cambiar la clave por claro nosotros no le vamos a poner la clave que a nosotros nos apetece tiene que ser privadamente el cliente que lo haga resulta que se confunden por una pestañita que para eso es la cinta así que les va les va a gustar lo que les voy a enseñar y sobre todo les va a ser muy útil vamos a empezar así que nos dirigimos aquí abajo primero les voy a enseñar cómo abrirla cuál es el circuito que tienen que tener en cuenta y luego un poquito lo más complejo un poquito sólo cómo cambiar la combinación vamos a apartar esto que pesa mucho y nos quedamos aquí este es el orden ustedes pueden ver que hay aquí dos rayitas esto como norma general ocurre en todos los secretos de caja fuerte de disco no lo primero que tenemos que entender es que empezamos en el 0 0 0 empezamos en el 0 nos dirigimos a la izquierda tres veces partido desde el 0 a la izquierda tres veces vamos a verlo y luego llegamos al primer número en este caso las cazas fuertes como norma general el primer número es 20 el segundo es 30 el tercero es 40 entonces son tres a la izquierda empecemos 0 hemos dicho hacia la izquierda tres vueltas partiendo de 0 y llegando al número que tengamos en este caso es el 20 entonces partimos desde 0 yo pongo el dedo encima del número por el que suelo pasar una vuelta miren continuamos con la mano en el 0 con el dedo en el 0 2 vueltas ya hemos pasado dos veces por el 0 continuamos ahora estamos en el 0 y ahora llegamos al 20 ahora sería a la derecha y el número que vamos a buscar que es el que nos entregan de fábrica es el 30 a la derecha dos vueltas y buscamos el 30 partiendo tengo que pasar dos veces por el número con el que he terminado la última vez entonces 20 una vez 20 dos veces y ahora busco el 30 perfecto perfecto otra vez a la izquierda ahora condicionado a la izquierda y buscamos el número 40 una vuelta esto es una vuelta y buscamos el 40 aquí bueno ahí nos falta un poquito aquí ya hemos llegado a la clave que está puesta en el secreto de la caja fuerte y ustedes van a observar una cosa voy a alejar un poquito aquí está el secreto y mire lo que ocurre con el secreto hemos hecho la última secuencia a la izquierda pues a continuación sería cual la derecha y en la derecha abrimos han visto ok perfecto así es como se abre una caja fuerte lo voy a repetir rápido porque sé que en esto nos perdemos empezamos recuerden 0 dedito en el 0 hacia la izquierda 3 veces 1 2 3 buscamos el 20 ahora pasamos dos veces sobre el 20 y después buscamos el 30 a la derecha a la derecha 1 2 ahí me pasé un poquito y buscamos el 30 si nos hemos pasado nunca nos devolvamos porque lo vamos a reiniciar y ahora buscamos el 40 con un giro completo pasando por el 30 y buscamos el 40 y ya ahora retrocedemos otra vez hacia la derecha y esto es lo que hace que arrastre el palito entonces consejos si yo busco vamos a abrir aquí si yo busco el 60 si yo busco el 60 y resulta que me pasé no retrocedo porque esto es como volver a iniciar ahora les voy a enseñar cómo cambiar la clave y aquí es donde necesitamos libreta cinta boli tijera la libreta y el boli es lógico para lo que vamos a usar y va a ser para apuntar hazme caso apúntalo apunta la clave primero la apuntas luego la aplicas decirme a en las instrucciones te dice oye no uses nunca el primer número por debajo de 20 ni el último por debajo de 10 decirme tres números yo aquí tengo público decir mi número por encima de 20 de por encima de 10 23 23 esto tiene que 3 23 y 23 este es el primero segundo si o mi 42 42 42 que número más feos tengo y tercero yo voy a decir 27 23 42 37 la loto vamos a ver vamos a aplicarlo aquí ojo la cinta importantísimo la cinta esto que no falte claro y las tijeras vamos a cortar un trocito de cinta y con esto le vamos a vendar los ojos a nuestra mujer para que no sepa o no vamos a cortar un trocito de cinta y ya me van a entender que es esta tijera no tiene filo sin tijeras este trocito y lo vamos a poner aquí vamos a poner ahí y ahora vamos a usar esta otra clave que tenemos aquí o esta otra guía esta la anulamos porque nos va a generar mucha confusión y va a ser que nos equivocamos y que metamos una clave que no hemos querido poner y luego para abrirlo no vamos a saber cuál hemos puesto y le hemos liado como nos quitamos el problema lo tapamos y ahora vamos a usar este dígito perfecto pues empezamos en hoy viene un librito de instrucciones pero para eso estoy yo también nos viene una llavecita de cambio de combinación recuerda que este contenido que estamos generando es único y exclusivo no te estamos cobrando y pasa por caja por favor y que es pasar por caja danos un like suscríbete coméntanos qué tal te ha parecido por esto no cobramos a mí si me cobraron para aprender esto yo no lo descubro usted así que el like y estaré suscrito porque más cositas como estas te voy a enseñar continuamos una vez ya tenemos eso tapadito usamos este y vamos a usar la misma clave 20 40 60 reseteamos ahora les explico dónde va esta llavecita vamos a resetear y vamos a ponerlo en cero perfecto ahora retrocedemos hacemos el mismo movimiento 1 2 3 y buscamos el 20 ahí está el 20 a la derecha siempre la misma secuencia 1 por el 22 por el 20 ahora buscamos el cuál sería el 30 miren que si aquí estuviera esto abierto es muy sensible a equivocarnos y llegar el 30 hasta aquí pero si lo tapamos es clave tapar esto el 30 retrocedemos una vuelta hacia la izquierda buscar el 40 30 y buscamos el 40 perfecto ya hemos llegado ahí ahora le damos la vuelta a la caja y ven que acá hay un orificio vale metemos la llavecita si no lo hemos hecho bien esta llave y no va a entrar esta llave se va a quedar ahí pero como lo hemos hecho bien ha entrado la llave han visto que aquí tiene una pequeña mosquita esa mosquita a permitir que lo giremos a la izquierda ahí ya lo hemos girado a la izquierda volvemos a la clave que vamos a hacer a continuación 23 42 27 23 42 27 vamos a meter esta clave vamos a meterla ahora yo voy a poner esto aquí viene a la vista ya hemos descubierto la clave ahora lo vamos a poner en cero perfecto y ahora a partir de cero vamos a poner la clave que nosotros hemos elegido en este caso vamos a pasar tres veces por el cero y vamos a buscar el 23 1 2 3 buscamos el 23 aquí con mucho cuidado 20 21 22 23 ahora pasamos dos veces por el 23 y buscamos cuál el 42 dos veces por el 23 entonces esto es una vez por el 23 dos veces por el 23 y ahora buscamos el 23 y buscamos el 42 42 42 ahora hacia la izquierda pasamos una vez por el 42 y buscamos cuál el 27 42 y buscamos cuál el 27 42 aquí hemos pasado una vez por el 42 y ahora buscamos el 27 25 26 27 perfecto ya hemos puesto la clave nueva. Giramos, cogemos la llavecita, la sacamos y ahora vamos a probar la nueva clave. ¿Cómo? Quitamos esto y ahora otra vez es cuando vamos a accionar esto. Si queremos la ponemos aquí para no confundirnos y ahora bueno pues empezamos. Nos ponemos en cero. A ver, la ponemos ahí en cero y ahora vamos a buscar el 23 pasando tres veces sobre cero. Una, dos, tres. Ahora buscamos el 23. Si ustedes han visto, me he equivocado. ¿Por qué? ¿Hacia dónde empecé? Hacia la derecha y es hacia la izquierda. Entonces apuntemos aquí, izquierda, derecha, izquierda. Esto es muy sensible a equivocarnos, pero si lo apuntamos, no nos vamos a equivocar. Reseteamos otra vez. Reseteamos hacia la derecha y ahora buscamos hacia la izquierda el 23. Uno, dos, tres. Buscamos el 23. 21, 22, 23. Dos vueltas hacia la derecha y buscamos el 42. Uno, dos, 42. Ahora una vuelta hacia la izquierda pasando por el 42 y buscamos el 27. Una. Ahora buscamos el 25, 26, 27. Ya hemos cambiado la clave. La clave que hemos puesto, la que hemos elegido, 23, 42, 27. Girando a la izquierda a la primera vuelta, girando a la derecha a la segunda vuelta, girando a la izquierda a la tercera vuelta. Aquí podemos apuntar. Tres vueltas, dos vueltas, una vuelta, pasando por estos nubes. Bueno, esto es todo. Vuelvo y repito. Hay veces parezco pesado. Eso me lo dicen a veces. No hagas este movimiento. Bueno, esto tiene una guía y él cierra aquí. No hagas este movimiento de cerrar, resetear, hasta que no crees automatismos, de cómo es que funciona. Intégralo en tu mente. Primera clave, tres a la izquierda, pasando por el cero. Segunda clave, dos a la derecha, pasando por el número anterior. Hasta que tú no interiorices esto, no la cierres. ¿Por qué? Si tú te confundes y la bloqueas o no recuerda la clave, con la tapa abierta, con el secreto por el lado interior y con la llavecita, vas a poder descubrir la clave que has confundido. Pero una vez cerrado, esto, supongamos esta que es oculta, esto normalmente quien la instala, esto va tapado con hormigón. Has perdido ya la caja fuerte y has tenido, o tienes que llamar a alguien que te la taladre y te va a salir más caro que hacer otro hueco e instalar otra caja fuerte. Entonces, interiorízalo. De verdad, hazme caso. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Bueno, estos productos, recuerden que nosotros los vendemos, los instalamos, no solamente en Madrid, sino en toda España. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Miren, si no está bien metida la clave, lo que va a ocurrir es que la llave no va a entrar bien. No va a entrar. Esto es una indicación de que la clave para cambiar la combinación no está en su lugar.